¿Y cuánto ha cambiado la vida de Grecia en estos últimos 10 días? Desde aquel domingo donde triunfó ampliamente el no y todo parecía encaminarse a que Grecia se iba a enfrentar al euro, se iba a enfrentar a la zona europea, al Banco Mundial, al FMI. Sin embargo, quien era el abanderado de aquel plebiscito por el no terminó firmando un ajuste que dentro del mismo seno de Sirisa está haciendo mucho ruido. Esto sucedía ayer frente al Congreso griego donde debía votarse y finalmente se votó el acuerdo, mientras los diputados analizaban y terminaban votando, afuera se producían estos incidentes serios. Esta vez el pueblo no fue a manifestarse a favor de un gobierno que buscaba un acuerdo que permitiera tener un desenlace favorable al pueblo griego. No, esta vez fue a manifestarse en contra. Seguimos del Parlamento entre los diputados que votaron a favor a través de 229 manos que se levantaron por el sí, 64 en contra y 6 abstenciones. Entre los que secundaron el voto negativo estuvo Yanis Varoufakis, que hasta hace 10 días era ministro de Finanzas. También el ministro de Energía, 3 ministros adjuntos como el de Seguridad, el de Defensa, la segunda ministra de Finanzas, que renunció, atención ayer, a su cargo. Alexis Tsipras fue el fiel exponente del clima de época en los países en cuyas economías está haciéndose sentir los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Esta es la realidad y el quiebre dentro de Sirisa.